Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo McLaren porque la escudería McLaren y la marca de combustible brasilera Petrobras hacen oficial su acuerdo de colaboración, su acuerdo de sponsor y bueno, la petrolera estatal de Brasil vuelve a estar implicada con la Fórmula 1 después de estar casi una década de ausencia recordemos que ha estado ligada por ejemplo al equipo Williams y también ha estado ligada y lleva mucho tiempo también ligado al gran premio de Brasil de Fórmula 1 y bueno, pero como yo ya les dije estuvo mucho tiempo ligada al equipo Williams y finalmente McLaren firma este acuerdo con la petrolera brasilera y bueno, espero que les vaya bien a la escudería de Joaquín con este nuevo sponsor y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido y bueno, con esto me despido